Hola que tal amigos, bienvenidos a Salvadoria Forever, mi nombre es Ciro Que onda mi gente, mi nombre es Jimmy Bienvenidos a una nueva La Lechura Hola people in the house, dime lo Jimmy, donde andas? Mira Ciro, este video salio de la nada, estamos aqui en la playa San Diego Esta en San Diego, California Mira, yo pensé que me había confundido, estamos aqui en el departamento de la libertad Ciro Algun dia ya en California Mirame, no teniamos pensado hoy venir asi Si ustedes ya me ven algo quemadito ahi es porque este video es improvisado Bueno, chivo señores, la verdad que Pero a que venís, a que venís a San Diego? He venido a pasarla chivo o a pasarla bien? A tomar, como? A tomar un saco hoy Ah, me dijeron el resultado No, no tomo un poco bonito, no, no Pero aqui he trabajado un poco el sol, está chivo y vamos a ver que es de acá el objeto Vamos a ver que sacamos de este video que nos hemos venido al mar a darle opciones para que usted venga y la disfrute sanamente en familia o con amigos Así que acompáñennos a esta nueva Adiós 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 Estamos cerca del Puerto de la Libertad de Sur City. ¡Ay, mira! ¡Ah, Chile! ¡Qué chido se me da el pelo! Es el peinado tal, tal como venimos, tal como nos levantamos. Bueno, pero eso no importa. Acá andamos disfrutando a plena 3 de la tarde. Ya van a ser las 4 de la tarde y hemos venido acá porque andábamos en el rumbo. Ustedes dirán, ¡Ay, qué bonito! Se la pasan los youtubers viajando por todos lados, yendo aquí, yendo allá. Pero constantemente uno tiene que grabar contenido. Si no tienen nada que poner, no pongan nada, no mames. Y pues acá, qué mejor contenido que la belleza de nuestro país y más que ya se aproxima la Semana Santa, les traemos opciones a ustedes para que puedan disfrutar en nuestras bellas y ricas playas. Porque la gente de Estados Unidos no me va a dejar mentir cuando se vienen a El Salvador, se vienen a relajar. Y ya va a disfrutar, y se va a venir a disfrutar acá, a las playas de nuestro país. ¡Uy, cuidado que me voy volando! Así que les acercamos este videíto, les acercamos este bello lugar para que ustedes lo puedan tomar en cuenta en sus próximas vacaciones de visitar la playa San Diego, aquí en La Libertad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! para hacer esto. Casi tres camiones vinieron a dejar arena. Y ahí me veían con una pala. Pero vale la pena. 600 hombres fueron necesarios. ¿Ves cómo gana el pulley? Cuatro camiones de volteo. Al más humilde le hacen el pulley, ya ves. Y un gay. Vaya, ahora sí, Ciro. ¿Cómo que todo? ¿Cómo? Rompé, rompé, salí. Dale, como hall, como hall. Ahorita, con todo, Ciro, con todo, vos podés. Puyá, puyá, cerrá, cerrá. ¿Cómo que estás pareando? Aprestá, aprestá. Levantate, pues. Antiguos espíritus del mal, dame la fuerza, el poder, la facultad para ser invencible. Está, ¿ves? El mero Ciro, el más valiente de aquí, ¿ves? ¿Quién tenía valor de enterrarte? Nadie. Solo Ciro, dijo. Entiérrenme a mí, dijo. Yo soy el más valiente. Ahora, me voy a ir a dar un chapuzón porque hago todo. Corre, 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 corre. Bueno, y aquí vamos a turistear, viejo, a ver qué encontramos. Vemos, veo bastante gente disfrutando, exactamente. Allá vemos a un infante que anda disfrutando entre la arena y a los padres ahí, ¿ves? Tranquilo, viejo. Y esto que es día de semana, viejo, día jueves. Jueves de cheros. Jueves de amigos. Jueves de pasarla bien. Creo que en algún lado he escuchado esto de jueves de amigos, pero no me acuerdo en dónde. Jueves de, viejo. Lunes, bebes, martes, bebes, miércoles, bebes, jueves, viernes, bebes, sábado, bebes y domingo, bebes. Creo que lo he escuchado en la semana, papá, pero no me acuerdo en dónde. A saber a dónde va, viejo. Pero mira, papi, todos andan disfrutando, papá. Y vos, ¿por qué no andas disfrutando, papá? ¿Por qué aquí andamos caminando sobre la arena de San Diego, papá? Un dato sobre los youtubers. ¿Ah? ¿Eh? Los youtubers no disfrutamos nunca, cero. La gente dice, ay, qué chido los youtubers. En esta vida de un youtuber es que nunca andan disfrutando, siempre andan grabando. Es raro cuando un youtuber disfruta, cero. Y a veces nos movemos de un lugar hacia otro y cuesta, cero. Pero la gente no cree, la gente piensa de que vas a andar disfrutando. No, andan. Porque la gente te ve disfrutar, pero esto es un trabajo. Ay, no, no. Esto, pero lo que uno ama y la apasiona no lo siente tanto como un trabajo, pero. Sí, es difícil. Entonces son, a estas alturas de que andamos grabando, son pasadas las 5 de la tarde. Y el sol, el sol está cediendo, está empezando. Mira, mire este cangrejo, mira. Ajá. Ya vimos que vos andabas cangrejeando ahí, mire. Vámonos, cangrejo. Ahí está el cangrejo, mira. Ajá, y mira, se camuflan en la arena, ¿vá? Sí, yo no los miro casi. Para mí, alguien que no mire bien no los miro. Él no mire la llenida, a verlo, mira. Que está la neverita. Ya está, pato, pato, tu tamacata, ya habló. Podcast, como que la estábamos grabando, sintió la presencia de nuestra cámara, pues sí. Ya tiene esposo, ya está, ya está nido. Mira, yo quiero ir a las playas allá de oriente, vos. Dicen de que las playas de oriente son bonitas. ¿Cuáles nos recomiendan, gente? De ahí, ponen en los comentarios a qué playas quieres que visitemos y nosotros vamos a hacer el sacrificio de ir, Mayimí. Sacrificio grandísimo. Y yo tengo ganas de una marijada, vos. Ah, yo tengo ganas de un pescado frito, men. ¿Qué pescado frito? Yo tengo una marijada así como un cojo loco. Yo con un coctel de coche, nosotros somos raritos, venimos a la playa, hay que comer pollo y carne, venimos, por eso no bajaron la repasa. No, viejo, aquí no hay que venir a comer lo que generalmente puedes comer en tu casa, Guayán, San Salvador. Aquí están los mariscos, viejo. Sí, claro que sí, pero vamos a ver qué comemos, si lo que es de una pizza de camaronesa. Hay pupusa de camarones aquí en la libertad, probémosla. Vamos a ir a buscarla, prego mayoneta, tío. Es salsa negra. Y bueno, gente, aunque ustedes no lo crean, en esta playa hay millones de cangrejos. Hemos visto de todos tamaños, la verdad, pero los grandes sí me dan miedo agarrarlos y también rápido corren. Pero ahorita vamos a la búsqueda de un cangrejo, ya sea pequeño o grande, y creo que sí lo voy a agarrar. Vamos a ir a la búsqueda, señores. Veamos, veamos. Es que quedan corriendo los cangrejitos. Pero ahorita no miro ningún cangrejo y no les quiero quedar mal. Ay, ya vi un cangrejo, ya vi un cangrejo. No sé si ustedes lo miran o no. Y se camuflan bien. Miren, 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 miren los cangrejitos. Qué hermosos. ¿Qué dicen, señores? ¿Lo podemos agarrar o no lo agarramos? Interesante. Miren, pero no se dejan agarrar. Vamos a hacer la búsqueda. Acá está de cangrejos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya me perdió. Ahí está. No, se escapó. Se voló de mí un cangrejo. Que no se va a meter en un hoyo porque así ya no lo va a poner. ¡Ah, no estoy! ¡Se escapó! Aquí está. Acá, acábrele. Acá, acábrele. No, no lo agarré. Ah, no, aquí va. Aquí va. Estuvo fuerte. Estuvo fuerte la cacería de cangrejos. Miren, miren. Ahí está. Miren el cangrejito. ¡Qué hermoso! No sé cómo le voy a poner a este video. Ven y ver, Ciro. Solo para tus ojos, mirad. Sí, otra vez agarrando cangrejos. Me encanta agarrar cangrejos. Yo creo que en mi otra vida fui a ganar de cangrejos profesional. Miren. ¡Qué hermoso! Cangrejito. Yo agarrando como... Como 10 cangrejos. ¿Verdad? ¿Verdad? Y mira qué hermosa la vista de la playa ha sido. Ya, ya nos van a acusar los del Ministerio de Ambiente de que vos andas por todos lados cangrejeando. A los niños andas y ellos se meten en cuevas así para meter la mano y te van a acusar con. No, pero ya es típico en mí que me encantan los cangrejos, señores. Miren. Y no es tan pequeño como se mira en cámara, pero... Sí, así es enorme. En cámara se mira chiquito, pero así es. Ya chía la cacerola, Ciro. Yo siempre lo digo. Sí, ya espero las tripas ahorita porque ya nos vamos a ir a echar un sopón. Aquí hay una mariscada. El viejo si venís aquí, por ley, tenés que tomarte una mariscada. Con una piel sener, ¿va? ¿Ah? Con una piel sener. Arrepentíte, cari perro. Seguí a la palabra, basura. Se ve a la palabra de Cristo, vinagre. No, hombre. La forma que puedes venir a estarte dando este tour, vos... No importa, viejo, si sos pudiente o si sos... ¿Qué? Obrero, trabajador, no, viejo. Si vos te querés venir a dar este tour, agarrar la ruta 102 o la ruta 80 y esas son las que te traen hasta acá, hasta San Diego. ¿Cuánto te van a cobrar, viejo, desde San Salvador? Tres pesitos. Mira, te vas a mojar los cachos, viejo. Tres pesitos te van a cobrar y el recorrido dura alrededor de dos horas y 19 minutos, dice acá según San Cúcul. Pero yo, yo creo que no, viejo. Yo creo que dura menos el recorrido. Y si te querés venir a tu carrito, si vos tenés posibilidades y tenés carrito, el recorrido dura menos de una hora, viejo. Y venís, le echas 10 pesitos al gas, le das al carro. Ya cabron, hable bien. Sí, ya, perdón. Y te venís a dar este tour. No hay excusas para disfrutar, solo que tengas la disposición de traerte a tu familia y venir aquí, ves. Mira, Ciro, miro que me gusta de aquí, que aquí no ves piedra, men. Sí. Discúlpenme, pero perdónenme, pero a mí con piedra me dolen mis piecitos. Tengo pies de niña chiquita, de niña. Pie de princesa, pie de princesa. Sí, pero mira aquí, ves alguna piedra, Sirín. No hay nada de piedra alrededor, solo hay arena, playa, sol y mar. Así que está chivo aquí, viejo. Son opciones, como te digo, son opciones que nosotros estamos trayendo y presentando para todos los gustos, vieja. Así que ya lo sabes. No hay excusa para venir a disfrutar a esta playa y venir a tomarte una mariscada. Mira, viejo cachimbón. Así que. Y bueno, color y colorado. Este video ha finalizado. Esperamos este video haya sido de su agrado, que le haya gustado esta opción, esta playa que a nosotros sí nos fascinó. Mira, vamos a venir a primera vez que yo vengo. Estoy súper encantado. A pesar de que nosotros venimos todos en un gran solazo, un olio a la pena. Toda la pena el vino a la vida. Así que ya lo sabemos, es una opción que nosotros ponemos ahí sobre la mesa. Y el que decide y el que tiene la última palabra es usted. Puede venir esta opción que nosotros le presentamos. Así que nos encontramos en cualquier otro lugar, en cualquier otro punto de nuestro país en el próximo video. ¡SALUDE, LULU! ¡SALUDE, LULU! ¡SALUDE!